Bueno, pues esto está funcionando más o menos. Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, Wargamers. Si estáis viendo este vídeo, 25, 26 de diciembre, cuando lo estoy grabando, lo primero de todo, felices fiestas, feliz navidad, espero que os hayan traído las cosas que queríais o necesitabais, o si no han podido llegar por la razón que sea, pues aquellas cosas que no fueran del hobby, os estén yendo bien. Lo primero de todo es enviar un poco un mensaje de calma, tranquilidad, unión, es momento de estar en familia, siempre y cuando sea con posibilidad de estar seguros, ¿vale? Y dicho todo esto, esta pequeña publicidad organizativa de que espero que os recuperéis, que vayáis bien y todo adelante, y que mucha fuerza, llega el momento en el que me tengo que cagar en Games Workshop, va a ser bien, ya va a ser bien. Gracias Games Workshop por joderme la comida de Navidad, muchas gracias, porque me he ido esta mañana con una mala leche, increíble. ¿Cómo se os ocurre publicar semejante basura por el lado caótico? Ojo, ojo, los Eldar deben estar dando patadas y gusto de alegría. Por cierto, esto es mi opinión, ¿vale? Mi culo, como jugador veterano del caos o coleccionista de miniaturas del caos, podéis elegir las dos opciones, aunque sí que admito que llevo dos años sin jugar físicamente con el ejército del caos, sí que lo uso mucho en la cabeza, informes de batalla, viajo mucho por los chats de diferentes plataformas en las que discuten todas estas cosas y logística, ¿vale? Y yo me hago mis propios quebraderos de cabeza en cuanto a miniaturas y demás. Dispongo de siete legiones del caos, o sea, no es que tengo un ejército y cada día funciona de una manera, con lo cual lo que está por venir a mí me asusta bastante y me asustaba bastante dependiendo de lo que quisiera o no quisiera coger y demás, ¿vale? Bueno, lo primero de todo espero que se han traído muchísimos regalos y demás, ya os enseñaremos lo que me he pillado, lo que me han traído los renos, ¿vale? Que son los dealers y lo que espero que traigan los camellos después en otros vídeos, porque lo que he pillado es un poquito de mix de varias cosas, todo obviamente todo caótico, ¿eh? Todos han sido tocados por el caos antes o después y terminarán rindiendo culto al dios de la matanza, que es el único dios que merece la pena, por mucho que sean adoradores de Nurgel o Sins, al final lo que van a hacer es una matanza, con lo cual Korne también se llevó a partido ahí. Vale, hablemos un poco de Korne. Lo que ha salido en esta caja, que se supone, por cierto, por cierto, esta caja en principio se supone que es para el 2022 febrero, ¿vale? No sabemos si la anunciarán a finales de enero para poder comprarla en febrero, a lo mejor con dos semanas de book por el tema de los retrasos y demás historias, o como esté la situación con el tema de pandemia y demás después de navidades, porque se está yendo las cosas a la mierda, sobre todo en el país de los cacahuetes y la cerveza, ¿vale? Que son los que reciben allí, se le rompen tuberías, las de workshop, etcétera, 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 ¿vale? Hay códex con retraso, las cosas en 2021 van a empezar un poquito desconfiguradas, porque vamos a tener tres códex en enero que nos van a conviar el meta completamente. Seguramente también tenemos el chapter approved. Según salga el chapter approved nos van a meter así a los Zelda y marines espaciales del caos. Y lo más importante, nos ha salido una caja. Queda todavía un montón de cosas de los marines espaciales del caos por salir. Lo esperemos que salgan, ¿vale? Así que en mi caso, la pregunta del millón es, Max, ¿te vas a comprar ocho cajas? No. Y voy a dar las razones por las que no me lo voy a comprar, obviamente, ¿vale? Lo primero de todo es porque lo que han sacado para los marines espaciales del caos, me parece que no se han querido mojar, pero... O sea, literalmente le han dado a un mono el que sacan, ¿vale? Os voy a dar una razón. Vamos a ver, venga, ya está, porque esto es demasiado haterismo, ¿de acuerdo? Y me voy a justificar con todo ello. Vale, tenemos el artículo de Warhammer Community con un vídeo que te presentan en Navidades. Por favor, en Navidades todos, en teoría, deberíamos estar relajándonos un poco con la familia y demás historias, ¿vale? Que queremos hablar de Warhammer, pero sinceramente, más de uno le pueden meter en un buen lío por el simple hecho de tener que irse a una cena de Navidad y tener que ir... O a una comida de Navidad, perdón, a una cena de Nochebuena, en este caso, ayer no fue la noticia, sino esta mañana. Una comida de Navidad teniendo que morderse la lengua con respecto a varias cosas. Vale, lo primero de todo, la parte de Eldar, no voy a decir nada porque me parece muy bien. Por cierto, estoy literalmente estimando que esta caja va a seguir valiendo 140 euros, como han salido las cajas anteriores, ¿vale? Que se van a mantener en 140 euros porque básicamente es injustificable que me la suban más de precio. Aunque pueden hacer lo que les salga a los cojones, sinceramente. O sea, que lo mismo no la cogen a 150 o 145 por los Loles, ¿vale? Bien, lo primero de todo el personaje es un Exarca... Bueno, no es un Exarca, perdón, es un... Bueno, la unidad de cuartas generales, que no es como se llama, una Autarca, perdón, no Exarca, Autarca. Autarca que viene con tres opciones de armamento que sepamos, ¿vale? Y luego, aparte, no sabemos si la lanza esa psíquica, luego a lo mejor la cambian por espada o lo que sea. Pero bueno, pistola shuriken, el rifle de fusión de los dragones llameantes o el lanzamisiles segador, ya a mí me da un poquito de asuste y miedo y podría justificar incluso el que un jugador Eldar si quiera comprar varias cajas de esto porque las miniaturas que van a entrar las va a poder usar. O sea, es que el jugador Eldar es un 100% de uso y decir, bueno, magnetizo o no magnetizo porque las armas las puedo usar después, me puedo hacer con, yo que sé, con un poco de maña y guardianes Eldar de plástico, pues me puedo hacer dragones llameantes con cinco armas de estas. Ahí estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? De que la gente las empieza a vender sueltas por ebay, es un ejemplo, ¿vale? Aunque esta arma, bueno, pues se puede encontrar y demás historias, pero os estoy poniendo un ejemplo. Los Rangers, o la unidad de exploradores o vagabundos, como queráis llamarlos, ¿vale? Me parecen unas miniaturas bastante, bastante interesantes, bastante cucas, muy, muy parecidas a las poses que había en metal y las poses que había en la caja de Blackstone Fortress que salió, ¿vale? Sí que es verdad que ha dicho gente que es que son muy estáticos. Vamos a ver, a ver, alma de Dios, que son francotiradores. La cosa es que ellos van lentitos con sus capas de camuflaje para que no les vean y te meten un tiro entre ceja y ceja. O sea, yo, un explorador de estos, corriendo con el rifle, los cinco de ellos corriendo con el rifle, yo no los veo, pero bueno, oye, sobre gusto los colores. El que los quiera poner en posidinámica, yo creo que se pueden poner en posidinámica sin ningún problema. Una de las cosas que no me quería creer yo, motos de exploradores, motos de exploradores, pero que van con rifles de francotirador, ojo, ¿eh? Ojo, que van con rifles de francotirador. Me parecen fantásticas estas miniaturas. ¿Serán en unidades de tres? ¿Se podrán meter en unidades de más? Pues, no tengo ni idea, sinceramente. Pero a mí me asusta muchísimo pensar que un Eldar, o en este caso un Craft Wall, o como queráis llamarlo, yo lo siento, pero se van a llamar Eldar, que venga Tolkien y me coma los pies, ¿vale? Con el tema de Copyright y su madre, el cordero. Los que hay un shuriken, hacen daño. Las capas de camuflaje, supongo que les darán alguna mierda. O sea, que se te pongan en cualquier zona en las que seas objeto de poder meterte dos tiros en la cabeza al personaje y hacerte un agujero, a mí me da bastante miedo. Y luego, el que haya un personaje que, bueno, se supone que será el jefe de la unidad o lo que sea, y que te va con los maniculares y demás historias, a lo mejor reciben algún tipo de equipamiento que les permite el poder mover y disparar sus rifles de francotiradores, aunque sea apagando estas gemas sin penalizadores. Ojito, ¿eh? Ojito, que pueden dar mucho miedo estas unidades. Es por ello que estoy estimando perfectamente lógico de que los jugadores Eldar estén literalmente dándose cabezazos contra la pared. Y yo espero, calculo, pienso, supongo, que Workshop va a sacar en los próximos tres meses después de la salida de esta caja, que sería febrero, ¿vale? En tres o cuatro meses, o sea, ya entrando en el verano, por decirlo así, en junio, para junio, ya habrán salido todas las novedades o los cambios, tanto de Craft Wall como de Manispaces del Caos, y que no solo se va a quedar en esta caja, ¿vale? Yo lo dejo por ahí. Obviamente, esta caja, todo jugador Eldar debe estar buscando como loco a un jugador del Caos. Bien. Lo cual sería cojonudo para mí. Cojonudo para mí. Pero también os digo una cosa. Si yo soy un jugador del Caos y voy a optar a comprar esta caja con un jugador Eldar, le voy a decir 60-40. O sea, lo que valga la caja, tú pagas el 60% y yo pago el 40%. Y os voy a explicar mis razones. Y son estas, muy claramente. Tenemos un Wardsmith, que es un personaje, del cual vamos a meter uno. Si somos guerreros de hierro y queremos jugar una partida super mega trasfondística, vamos a meter a lo mejor dos, que sí, tenemos la opción de ponerles un casco y tenemos la opción de quitar el hacha de energía y meterle un martillo o trueno. Vale. Ya está. En principio se acabaron el tipo de armamento, el tipo de armas y demás. Vas a llevar eso. A lo mejor pistola de plasma o pistola de Volter. Estamos viendo en las imágenes que son pistola de plasma. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que significa? Yo, sinceramente, vale, me compro dos figuras para tener las dos figuras con el diferente armamento y no tener que preocuparme en la manetización o la, yo qué sé, el que se me rompa las cosas, se me pierdan las piezas, vale, lo que queráis. No lo entiendo. Vale, no lo entiendo. Pero bueno, lo segundo. La pose. La pose. O sea, no podíais haber sido un poquito más creativos, ¿vale? Un poquito más creativos. Habéis cogido el puto render del Tecnomarine Primaris y le habéis puesto unos putos clavos. O sea, de verdad. Anda que no, anda que no había formas, anda que no había formas y había poses de dejar las cosas bien y bonitas, ¿vale? Me parece un insulto a nuestra inteligencia, sinceramente. Y la verdad es que me parece bastante mal todo esto. ¿Qué queréis que os diga? Yo estoy muy cabreado con esta figura. A ver, sí, es plástico, es muy bonito de lo que quieras, pero sinceramente yo tengo el Tecnomarine de, o sea, el Warsprift de Finecast y sinceramente, a menos que este sea el Primo de Zumo Sol, no me parece, en verdad, que le hayan ganado mucho quitando el que sea de plástico, ¿vale? Sí, yo admito, el Finecast es una mierda pinchar un palo, ¿vale? Pero no le veo yo que este le haga una competencia grave quitando, eso sí, que, bueno, tienes la opción de meterle un Martillo Trono ahora. Nueva opción de equipo. ¡Oh! Tenemos las nuevas reglas para los Maníces Espaciales del Caos. La Peana, si no me equivoco, es de 40 milímetros, pero en el otro, bueno, le puedo poner en el 40 milímetros y si es más bajo le subo una piedra táctica, ¿sabes? Que venga alguien y me toque las narices, que le puedo empezar a doblar los mecatendritos demostrándole que es Finecast y no es resina, ni impresión 3D, ni leches en vinagre. Además es Finecast del raro. Vamos a dejarlo en raro, porque lo tiras a suelo y rebota. Vale. Bien, vamos con Venganza Oscura. Bueno, sí, Venganza Oscura. A ver, por un lado, por un lado, tengo que admitir que el que te saquen estos elegidos con cierto aire a los que venían en Venganza Oscura y demás historias, para algún veterano de Warhammer como yo, pues es una frase de decir, oh, qué guay, cómo molan, qué bonito. Y entonces me surge una pregunta. La primera de todos, la primera de todas, perdón. ¿Son multicomponente? ¿Qué reglas van a llevar? ¿Qué armamento van a poder ponerse? ¿Voy a poder equiparlos a todos con el mismo tipo de armamento? ¿Me vas a dejar ponerlos como en tercera edición, que eran campeones del caos, en la opción de equipo subirlos a un Juggernaut? Me estoy tirando el pisto, pero es que de verdad, yo es que los elegidos, los elegidos solo había en tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima edición, octava incluso, algún loco que los usaba, ¿vale? Solo había dos formas de usarlos. Obviamente, en cuarta edición, como estoy diciendo yo, una escuadra de elegidos, que eran cinco palines del caos en Juggernaut, ¿vale? Pero bueno, eso ya, eso, olvidaos, son bola y fuera, bien. Lo único que los llevaban a la gente eran con cinco combiarmas, ¿vale? El campeón con combiarma también y tirándolo por Dreadclaus para caer, hacerle un hijo a aquel que, allá donde tal, y luego reza y sigue, porque básicamente arma de combate cuerpo a cuerpo y pistola a volter es lo que llevaban, ¿vale? Llevabas cinco, llevabas dos escuadras de cinco, es que tampoco, combiplasmas, combifusiones, lo que quieras, es que no había opción de usarlos. Ahora que van a tener una herida más y tal, sí, pero o les dan unas habilidades de la leche, o sinceramente, esto básicamente lo que son, son cinco campeones con diferentes armas para usarlos en tus unidades de maneras espaciales del caos, que por cierto, casi no juegas en tus listas de maneras espaciales del caos. Es muy complicado que juegues listas de maneras espaciales del caos y cuando llevas maneras espaciales del caos, tu campeón va armado con un volter, una pistola volter o un cuchillo y a pelo. No te gastas los puntos en estas mariconadas, sinceramente. Entonces, estas miniaturas, lo digo, coleccionista de pintura, fantásticas miniaturas. Mi duda, son monomontaje, llevan diferentes combinaciones de armas, etcétera, me faltan muchos datos y muchos detalles. También hay que decir que algunas de las cabezas, las que no llevan casco, en fin, espero que haya otras alternativas porque lo que estoy viendo ahora no me gusta nada como jugador del caos y sin deciros que pinto como Giraldez ni nada por el estilo. Como un pintor normal, yo sé que estas cabezas a mí me han hecho un desastre y no me gustan. O sea, no me gustan ahora, que están medianamente bien pintadas. O sea, ni de coña. Y luego aquí está, aquí está con lo que a mí, de verdad, me ha entrado una úlcera de estómago. Pero, o sea, vamos a ver, ¿qué cojones hace aquí un force fin? O sea, es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo, Games Workshop. ¿Me sacas una caja con nuevos productos? ¿Una caja con nuevos productos? Una caja que se había rumoreado, bueno, o sea, los rumores de anoche ya eran como decir, mira, Flo, vete a tomar por vientos, ¿vale? No tú, sino tu compañero, vete a tomar por culo. Porque no, ni de coña, ni de coña me van a facilitar las cosas así, ¿vale? O sea, que vinieran berserkes en esta caja hubiera sido el do de pecho. No me hubieran importado para nada los, los esto, ¿cómo se llaman? Ni que me metan al wardsmith, ni que me metan a los cinco chosen, me da igual. O sea, tú me metes ocho berserkes de corne nuevos y vamos, yo te doy por más con las orejas. Obviamente, cuando me dijeron, no viene la caja tan no sé qué, y diciendo tres, 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 tres. ¿Tú estás pensando esto? O sea, la caja que más se va a vender son los berserkes de corne. Esa caja va a venir suelta, esa caja te van a pedir 45 o a lo mejor incluso 50 pavos por ella. Y la vas a pagar, es decir, dame dos, dame tres, ¿sabes? Que necesito renovar mis miniaturas que molan, que son grandes, que lo que quieras, ¿sabes? Entonces, vale, había otras cosas. O sea, si me vas a meter un wardsmith y vas a meter unos elegidos que no tienen ningún sentido que las metas, no me metas un mauler fin, force fin, ¿vale? Diablo despedazos, diablo de la forja. Sí, tiene doble montaje, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que tiene doble montaje. Se puede montar con la opción de combate cuerpo a cuerpo, que en sexta edición llevabas tres, porque era lo único que tenías para abrirte paso junto con, yo que sé, un señor del caos en Juggernaut, con el hacha de la furia ciega y demás historias y engendros del caos, ¿vale? Los cultistas tomando objetivos, una marea de cultistas tirándote para adelante, y por un flanco llegabas y todo lo que se te posía adelante te lo comías en combate cuerpo a cuerpo. El bicho este, pues el triple cañón de plasma que lleva esta versión, o el doble cañón Hades y la boca que le puedes poner el cañón de plasma también, pues es bastante manco. A ver, sí que es verdad que con los milijos le han mejorado el impactar y demás historias, también le han subido los puntos, y bueno, los milijos pues hacen pollitas y demás historias pues porque son mejores, pero ojo, ojo, eh, que estamos hablando del caos general, y sinceramente yo no veo, a ver, no veo que me cojas una caja con material nuevo y me saques esta pedazo de mierda porque no lo vendéis, porque no lo vendéis, porque les habéis dado a los ingenios demoníacos de siempre unas reglas que son una basura desde tiempos inmemoriales, ¿vale? Me sacáis una caja, sacáis una caja nueva, un starter, que me sacáis el Verón Crawler, que el Verón Crawler solo se puede montar de una manera, y es tan mierdas, que vosotros lo admitís, que es tan mierdas que no lo vendéis ni suelto, no lo vendéis ni suelto, ¿vale? O sea, es que no tiene ningún sentido. Mira, si me hubieras puesto un Verón Crawler, pues a lo mejor hasta diría, bueno, pues es una de las miniaturas más actualizadas que hay todavía, pues bueno, va a salir luego en una caja suelta. Pero es que ni eso, tío, es que ni eso. Me podéis haber sacado tres motos, tres motos, es que además lo tenemos ahí, personaje, cinco exploradores y tres motos de francotirador, lo que sea. Pues aquí, Warsmith, que no tengo ni idea por qué me sacáis un puto Warsmith, pero vale, un... joder, los cinco Chosen, y me sacáis, pues o me sacáis un nuevo vehículo, o me sacáis motos, o me sacáis la unidad de Versa que te corren, me sacáis cualquier cosa que yo diga, toma mi dinero, quiero miniaturas nuevas, toma mi dinero, pero no, me sacáis esta cosa, esta cosa. Mira, que ojo, 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 ahora, después de toda la verborrea que he soltado, voy a decir la realidad, ¿vale? La realidad es que yo me voy a comprar esta caja, sí, cuidado, ¿vale? Porque hay un pero. Yo me voy a comprar esta caja, yo tengo tres diablos despedazadores, y tengo un diablo de la forja, que es el modelo visto así, ¿vale? Con lo cual, si me compro una caja nueva, el diablo despedazador no lo necesito, porque creo que tengo tres o cuatro, espérate, me lo cuento. Creo que a lo mejor hasta tengo incluso cuatro, ¿vale? Bien, yo tengo claro, con las nuevas fuerzas del caos, Warson se va a quedar con lo mínimo de mi dinero. Bueno, me voy a hacer la fuerza de combate del mismo color que mis Warhounds, o sea, que van a ir con los colores de blanco, azul, cobres, dorados y demás historias, ¿vale? Y el resto de legiones traidoras se van a aguantoformo con lo que tienen, y mercado de segunda mano, con paciencia y sin prisa, y comprándolo de lo más barato posible. ¿Por qué? Pues porque una cosa es el coleccionismo, y otra cosa es el competitivo. Si en el competitivo, por la razón que sea, cuando salga el códex de las maris espaciales del caos, me dicen, oye, meterte tres diablos despedazadores y meterte tres diablos de la forja es la polla ahora mismo, pues yo cojo automáticamente y digo, bueno, ya me compro una caja, tengo dos diablos de la forja, tengo tres despedazadores, a las malas, a las malas, a las malas, spray de imprimación, y los pinto, los cambio de color a todos. Y ya me compraré las figuras otra vez, las encargaré por pintura, o se quedarán sin comprar, porque si no las uso, pues bueno, ¿vale? Con lo cual, bravo Games Workshop, bravo, habéis sacado una caja, habéis sacado una caja que a los celdar les van a dar palmas con las orejas, yo voy a intentar solicitar una ecuánima de decir, son miniaturas nuevas, esto no es nuevo, ¿vale? O sea, si tú quieres, búscate a otro, si no, así de claro, pues a las malas siempre me puedo comprar la caja yo solo, y vender las piezas de los celdar, e incluso ganar, bueno, ganar dinero, ¿no? Pero vamos, que me salga todavía más barato, porque sí, porque señoras y señores, los jugadores del caos no nos vamos a bajar los pantalones, o sea, si eres un jugador del caos, a menos que seas, bueno, pues una persona que acaba de empezar y demás historias, y que no le gusta dejar dinero a Warzone, no le va a dejar dinero a Warzone igualmente, o sea, que va a tirar de esto, ¿cómo se llama?, de renders y demás, y es más que probable, además, que estas miniaturas no las necesiten en absoluto, ¿vale? Pero si eres un jugador del caos, de los veteranos, tienes de sobra para pillarte la maldita caja entera, y tú buscarte la vida para deshacerte de las otras piezas, y hacer que tu caja salga a ese precio accesible. Así que, sinceramente, gracias, Warzone, porque me has jodido, ¿vale? O sea, llevo toda la comida con un dolor de cabeza, echando humo por esta mierda, porque lo podrían haber hecho fantástico. Ahora, ¿cómo lo pueden arreglar? Obviamente, Warzone, ¿cómo lo podéis arreglar? Porque yo creo que básicamente la crítica destructiva que vais a recibir los jugadores del caos, pero como nosotros paséis como de la mierda, porque sabéis que somos unos putos enfermos y unos fanlovers del juego, y lo vas a comprar igualmente, y seguro algún jugador del caos va a acabar con Eldars si sacan todo lo nuevo, porque los Eldars están rotos y lo van a seguir rotos y demás historias, y porque los jugadores del caos, pues, mira, esta caja no me sirve buena mierda, me cojo los Eldar y, bueno, ya veré qué hago con los marines elegidos, chosen mis campeones o lo que sea, ¿no? Ahí estamos. Entonces, bueno, pues, simplemente dejarlo ahí. Lo siento mucho por esta verborrea, pero verborrea en Navidades, pero es que de verdad, ¿eh? De verdad. O sea, Merry Christmas y me cago en tumuelas, workshop. ¿Podías haber sacado? De verdad, sácame teasers de las nuevas miniaturas. Felicidades, felicidades, teasers de las nuevas miniaturas. No, me sacáis el calendario de adviento que me habéis estado dando por culo 24 días para sacarme un puto force fin. Un puto force fin. De verdad. Si por lo menos la escuadra de elegidos fuera de 10, todavía lo entendería. Bueno, gente, siento la plasta de estos 20 minutos. Espero que estéis pasando unas felices fiestas y nos vemos posiblemente en la noche o no. Dependiendo de cómo va. Porque yo, sinceramente, lo dicho, estoy bastante decepcionado. Que va a ser un éxito en ventas. Nadie lo niega, ¿vale? Nadie lo niega que va a ser un éxito en ventas. Siempre y cuando salga eso sí, a 140 euros. Pero también os digo una cosa. Yo no soy tonto. O sea, si un Warsmith y cinco Chosens tengo de venganza oscura para parir y los Warsmiths me los puedo fabricar con Kid Basin y con rollos de Green Star Wars y demás historias. Además, los he hecho en el canal. Los dejo por ahí los enlaces y demás de los vídeos. ¡Hala! Gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Happy Warming, chicos. Happy Warming, chicos.